¿De verdad alguien dudaba que después de traeros a Korra no iba a traer a Ang? Porque, seamos sinceros, en mi cabecita está la idea de incluso traeros a Roku y a Kiyoshi. Y puede que a Wan, puede no, seguramente a Wan, porque es mi serie favorita y me encanta hacer estos dibujos. Para quien no se ha visto la serie, pues le estará sonando todo esto a chino. Pero viene a ser que cada uno, por decirlo de alguna manera, representa un elemento. Korra el agua, Ang es el aire, Roku el fuego y Kiyoshi la tierra. Igual, ya es más complicado y cuando llegue el momento, pues os lo explicaré así un poco por encima para no haceros spoilers. Así que, como bien ya he dicho, Ang es de la nación del aire. Cosa que puede sonar un poco complicada el hecho de decir, vale, ¿y cómo dibujo el aire? Suena complicado, pero lo he resuelto de una forma muy muy sencilla. He pintado en glis por encima la silueta de por donde venía el aire y para que se notase más y darle un poco más de juego, le he puesto unas hojitas por encima. También las he escogido en unos tonos bastante neutrales, acorde con la propia ropa que lleva Ang, para que no desentonase demasiado con lo que es el resto del dibujo. Como ya lo he dicho, algo muy sencillo, pero bastante resultón, para qué engañarnos. A veces, las ideas más sencillas son las que mejor van, porque seamos sinceros, el dibujo es bastante sencillo, así que era mejor no comerse la cabeza y no recargarlo. Aparte del propio personaje, también he dibujado su mascota, una de ellas, porque tiene otra, que es Momo, que creo que lo representa bastante bien. Ang no es Ang, sino está con Momo y Apa, y ya que Apa no entraba, ¿por qué no dibujar a Momo? También una cosa bastante característica y que tenía muy claro que tenía que hacerle a Ang, era la boca abierta, riéndose. Es un payaso, es un niño y tenía que notarse que está feliz. No es Ang, sino está feliz. Y el tema de la ropa, la verdad es que ha sido complicada, en el sentido de que tiene muchos, muchos pliegues. Es bastante más complicada que la de Korra, que quieras que no, es una camisa ajustada y unos pantalones anchos, y ya está. Ang es telas por todos lados. Que bueno, a ver, tiene telas por todos lados en este vestuario que lleva. En otros momentos no es tanto, pero ya que con Korra también escogí el de la cuarta temporada, con Ang, lo mismo. Las fotos de referencia que he cogido no son fotos de cosplay, como hice con Korra, sino de otros propios fanart. Pero esto a la hora de la ropa. Como habéis visto, la mano izquierda me ha costado bastante, y lo que he utilizado de referencia ha sido mi propio mano. Lo que hago es ponerme en la posición que quiero, y sacarme una foto con el móvil. Con esto lo que quiero deciros es que vosotros sois el modelo que más cerca tenéis. Y que lo aprovechéis, os pongáis delante de un espejo, que es lo que se suele decir, que un ilustrador siempre tiene que tener un espejo cerca. O directamente hagáis como yo, y os pongáis en la posición que queráis, os hacéis una foto con el móvil, y mientras estéis dibujando, tenéis el móvil con la foto al lado. Ese es mi consejo del día. Así que nada, espero que os haya gustado el dibujo, y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!